A ver Te dan dos puntos ¿Y qué te piden? Distancia de la recta al origen, ¿no? Entonces, ¿habéis sacado? Pues claro Tú buscas... ¡Ay, Dios mío! Y ahora tenéis que calcular la distancia del punto 0, 0, 0 a la recta, ¿no? ¿Qué os tenéis? ¿Qué sabe la fórmula de memoria? Entonces aquí... Aquí sería recta este menos este Que sería... ¿Cómo lo llamamos? ¿P? O sea, AP sería 1, 0, menos 1 Da igual Producto vectorial El módulo del producto vectorial Con el vector director Y luego el módulo del vector director abajo ¿El producto vectorial qué era? Pues... IJK IJK Y tú lo has multiplicado ahí por la cara, ella Ha hecho lo que te da la gana, ella Lo que te da la gana, ella Lo que te ha salido de ahí, ella A mí a la derecha A la izquierda no me importa Ya, ya Mañana tengo examen Ah, y física lo hago el juego en el viernes Tú me ves lo nervioso que yo estoy, ¿no? Está todo listo ya, me lo sé todo Hay que ir así, hay que ir de sobrar Hay que prepararse y luego hace sobrar A la izquierda, a la derecha Tengo un examen Y que me ponga lo que quiera Y yo si se lo voy a clavar Y este tío corrige rápido El miércoles os diré la nota Esto se puede simplificar entre 9, ¿no? Sí, esa es la respuesta Pues ya está Gracias Gracias